O sea, estoy saliendo por primera vez en el día a disfrutar de este clima espectacular de Miami. Dios mío, si Miami fuera así todos los días del año, me habían dicho el clima está divino y yo literalmente no había parado desde que me levanté. Y ahorita dije, ok, voy a salir a respirar aire fresco y me encuentro con esta maravilla de clima. Por aquí están mis niños grandes jugando. Un besito, mi gente. ¡Cógelo, Ori, cógelo, cógelo, cógelo! Mi sobrino, bello. Mi hombre. ¡Cógelo, Ori, cógelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!